Gracias, muy buenas tardes. Nos encontramos reportando desde la comunidad de Las Lajas en el municipio de Santiago Tulantepec, Hidalgo, donde el día de hoy se registró un incendio justo en este deshuesadero, que es donde se resguardan vehículos y también combustible decomisado por parte de la Fiscalía General de la República a grupos que se dedican al tema del combustible robado. Es importante señalar que de acuerdo a lo que podemos ver en la pantalla, y nos han mencionado las autoridades de protección civil, este incendio que comenzó a las 5 de la mañana obtuvo como saldo 200 vehículos calcinados, 100 motocicletas, pero afortunadamente hubo saldo blanco. Como podemos ver, la fuerza de las llamas incluso hizo que se derritiera el metlar en algunos vehículos. Aquí vemos los restos de todo lo que estuvo sucediendo. Mencionar también que este deshuesadero se encuentra a unos metros de la autopista México. Tuxpan, la cual fue cerrada por por lo menos una hora por parte de Guardia Nacional, mientras se realizaban las labores de sofocación por parte de bomberos del Estado y también de municipios cercanos. En total fueron cerca de 30 elementos los que estuvieron interviniendo para poder controlar las llamas. Y también es importante señalar que representaba un riesgo, porque incluso algunos de estos bidones todavía tienen el combustible confiscado. Afortunadamente cerca de las 10 de la mañana se declaró como sofocado este incendio, que como menciono tuvo saldo blanco. Y esa es la información que yo les tengo. Yo regreso con ustedes al estudio. ¡Gracias por ver el video!